Ahí va una bonita canción que se llama Amorcito Norseño y me acompañan los Broncos de Reynosa. Esta va para toda la raza que me conoce. Amorcito Norseño, aquí está tu bello, que te viene a trazar. Entre los acordeones, para los corazones, que se saben a trazar. Amorcito Norseño, aquí está tu bello, que te viene a trazar. Amorcito Norseño, aquí está tu bello, que te viene a trazar. Amorcito Norseño, aquí está tu bello, que te viene a trazar. Amorcito Norseño, aquí está tu bello, que te viene a trazar. Amorcito Norseño, aquí está tu bello, que te viene a trazar. Amorcito Norseño, aquí está tu bello, que te viene a trazar. Amorcito Norseño, aquí está tu bello, que te viene a trazar. Amorcito Norseño, aquí está tu bello, que te viene a trazar.